Estamos en el aparcamiento de un supermercado del municipio de Formelo, en la provincia de Roma. Un grupo de jabalíes persigue a una mujer que acaba de hacer la compra. Ella intenta espantarlos, pero al final cede y les arroja la bolsa de la comida. La escena se ha hecho viral y ha alimentado el debate sobre un problema que viene de lejos. Los jabalíes, ante la falta de depredadores, están creciendo mucho en toda Italia. Los animales se mueven en grupos buscando nuevos territorios y se aventuran cada vez más en zonas urbanas, incluso en Roma. Hace unos meses la policía municipal de la capital abatió a una familia de jabalíes entre las protestas de grupos animalistas. La alcaldesa de Roma se defiende por Facebook. Ante las críticas de la oposición, asegura que el control de la fauna silvestre es competencia regional. El asunto ha aflorado otro problema que sufre Roma y es la falta de limpieza de las calles. Basura sin recoger durante horas, estos contenedores a rebosar en una céntrica plaza de Roma, sin duda, atraen a los jabalíes. Y todo esto en un momento preelectoral. En otoño se renueva la alcaldía de Roma y esta polémica puede servir para desgastar a la actual regidora.